TV5 Linares presenta TV5 Noticias Edición Central Entre 30 y 40 centímetros de nieve cayeron en la precordillera de Linares. Deporte Linares goleó por 2 a 5 a Salamanca en calidad de visita. Matías Muñoz competirá en ciclismo en varios países de Europa. Muy buenas noches, bienvenidos a TV5 Noticias Edición Central correspondiente a este lunes 17 de julio de 2017. Vamos de inmediato a las informaciones de este día. Entre 30 y 40 centímetros de nieve cayeron durante este fin de semana en el sector de la precordillera de Linares, lo que se convirtió en un panorama familiar para las personas que prefirieron Los Guayes y Pijerrey en estas vacaciones de invierno. En un paseo familiar se convirtió la nieve que cayó durante los últimos días en la precordillera de Linares. Familiadas enteras subieron a disfrutar de este espectáculo blanco, que para muchos era la primera vez que lo presenciaban. Desde el Departamento de Emergencia de la Municipalidad de Linares indicaron que se acumularon alrededor de 30 a 40 centímetros de nieve, por ejemplo en sectores como Los Guayes y Roblería, tanto en los cajones de Achigüeno como de Ancoa. Hasta el día sábado en la noche se acumularon alrededor de 30 a 40 centímetros de nieve en los sectores como Los Guayes, Pijerrey en alguna medida, sectores de Embalsancoa, Chupayá, Roblería. Y la verdad es que si bien es cierto, es una cosa novedosa para la gente que vive en la ciudad, para la gente que vive en esa parte de la ciudad, que es la precordillera, también es un problema. Las casas no están acostumbradas a la caída de nieve tan abajo, también el forraje para los animales, que es una situación que se está evaluando. Además, desde la Municipalidad de Linares hacen un llamado para que la comunidad pueda prevenir los accidentes, pero principalmente los incendios, esto porque seguirán los grados bajo cero. Esto va a continuar hasta alrededor del día jueves, van a seguir con temperaturas bajo cero, así que un llamado a la población para que tome las precauciones, estar atento, estar vigilante, llamar al autocuidado en los sistemas de calefacción, sobre todo porque ya hemos tenido situaciones graves que lamentar. Con respecto a los caminos, están transitables con precaución al soltar de la precordillera, también deben destenerse porque nuestros caminos no están adaptados para la nieve. Así que ese es el llamado que nosotros hacemos al autocuidado y a proteger la vida de las personas. Los caminos hacia la precordillera están habilitados, pero siempre que sea con precaución durante el fin de semana, se impedía el paso por parte de carabineros, esto por el peligro que implicaba conducir con 30 centímetros de nieve. La nieve ya empezaba a aparecer por manchas en el sector ya de Vecasal hacia arriba, hacia Pejerrey, sin embargo Pejerrey ya está bastante cubierto. Llegamos hasta Carabineros, al retén, pero el retén estaba cerrado para la gente que quería cruzar hacia los guayes y hacia Monte Oscuro, debido a la gran cantidad de árboles caídos por el peso de la nieve, postes inclusive, y alumbrados. Incluso la nieve habría llegado al alto el rayo, por lo que este fue un panorama familiar para todas las personas de la provincia de Linares que encontraron en la precordillera el paseo en estas vacaciones de invierno. Deportes Linares viajó este fin de semana a la comuna de Salamanca por la fecha 13 en este torneo de la tercera división, en donde goleó por 5 goles a 2 al equipo nortino de las Brujas de Salamanca. Deportes Linares viajó a la ciudad de Salamanca, esto para enfrentarse al equipo de las Brujas, en donde superó al local por 5 goles a 2. La fecha número 13 del torneo de la tercera división del fútbol chileno se jugó en el norte. El marcador lo abrió Aron Araya en el minuto 7. En el 19, Mauricio Rivera convierte el 0 a 2. Fue el mismo jugador quien puso el tercero en el 21. Salamanca convirtió 1 mediante lanzamiento de penal en el 23 y Aron Araya repite en el 42. Y así se fueron a los camarines con Deportes Linares arriba por 4 goles a 1. Hoy día encontramos el equilibrio que tanto andábamos buscando, el equilibrio ofensivo, el equilibrio defensivo. Los chicos lograron abrir el arco finalmente. Yo tengo un sentimiento de agradecimiento por los muchachos, primero por la disposición que han tenido por el trabajo todo este tiempo, y por sobre todo estos dos partidos, que probablemente ellos entendieron que a nosotros como cuerpo técnico hubo una cuestión general, los resultados, se nos podía complicar. Y yo siento que apareció el sentimiento, o el sentimiento reflexionista de ellos, que nosotros, que eso se llama lealtad en el fútbol. Porque en el fondo nos están entregando lo que nosotros como cuerpo técnico, con nuestra transparencia, con nuestra enradez, con nuestra decencia y por sobre todo, nuestras ganas de trabajar y trabajar bien, le hemos entregado. En el segundo tiempo, Linares siguió con la superioridad en el juego, demostrando que los entrenamientos han funcionado durante toda la semana. Es así como Mauricio Rivera convirtió un gol en el segundo 8 del encuentro, Salamanca descontó en el 78, y el marcador terminó 2 a 5 para los albirrojos. Bueno, contento, contento por el equipo y por volver a marcar, creo que mucho tiempo que no marcaba y lo necesitaba. Creo que fueron tres, pero son los primeros de muchos. Creo que tengo la confianza y los profes me dan la confianza para volver a marcar y voy a hacer todos los esfuerzos, y vamos a hacer todos los esfuerzos como equipo porque es un equipo. En realidad hoy día hice tres goles, pero la mayoría de las elaboraciones del equipo, entonces lo llevamos los méritos como equipo. Ganamos como equipo y seguimos fuerte en pie como equipo que somos Linares. Con este resultado Deportes Linares alcanzó los 14 puntos y está en el lugar 11 de la tabla de posiciones. En el primer lugar sigue Fernández Vial con 22, luego Lautaro de Wynn con 22 y Ovalle con el mismo puntaje. San Joaquín tiene 21, Rengo 20, Tomás, Greig y Golina tienen 19, General Velásquez con 18, Estación Central con 17 y Salamanca con 15. Los tiempos han cambiado y ahora estamos mucho más sensibles a lo que pasa con nuestro entorno. La comunidad, especialmente los más jóvenes y a los niños, no les es indiferente cuando se caga un cóndor, hay animales enfermos. Veamos lo que pasa con esta nota cuando hay un grifo, una matriz que simplemente cede. El domingo se rompió una matriz en calle Carmen frente al consultorio San Juan de Dios de Linares, generando inundación en el sector. El agua estuvo corriendo durante bastante rato generando molestias e inquietud en la población. Pero queremos relevar que muchos llamaban para señalar lo que ocurría no destacando las molestias, porque incluso las calles están así cuando llueve, sino que veían con impotencia cómo se perdía gran cantidad de agua ya tratada y apta para el consumo humano. El ciclista del sector Nuevo Amanecer, Matías Muñoz, emprendió viaje a Europa para competir en varios torneos hasta el mes de agosto. Consiguió los auspicios gracias a gestiones de la Municipalidad de Linares con un empresario local. El linarense Matías El Rayo Muñoz, campeón panamericano de ciclismo en la ruta Sub-23, presea que logró en mayo del 2017, partió a Europa para preparar una gira que concluye en septiembre con el Mundial de la categoría Noruega, donde tiene posibilidades de entrar en los mejores puestos. La primera parada de Matías es España. En agosto compite 11 días en el Giro de Portugal por un equipo italiano. El siguiente destino sería Italia y remataría en septiembre en el Mundial a disputarse en Noruega. Era un pésame, o sea, algo que ya que me tenía bien preocupado, el tema de viajar a este sábado sin recursos y me sacan de un problema muy grande que ya no le veía salida. Y con esto me ha dado un alivio gigante, voy a viajar tranquilo y hacer lo que yo hacer, pedalear y hacerlo tranquilo. Pero no todo brilla como el oro de su presea panamericana, ya que Matías Muñoz a días de partir su gira por Europa no tenía apoyo económico, por lo que la Municipalidad de Linares le buscó el apoyo, esto gracias al empresario linarense Guillermo Martínez en representación de un grupo de empresarios de Linares que son parte de la futura Corporación de Desarrollo que se está creando. Yo le quiero agradecer a don Guillermo Martínez en representación de un grupo de empresarios de Linares de la Corporación de Desarrollo que se está creando. Ya tuvimos una reunión con ellos la semana pasada. Le va a hacer entrega a Matías de un apoyo económico importante para que pueda representar a Chile pero sobre todo a Linares. Que sepan el resto del país y que sepan la autoridad del gobierno regional vinculadas con el deporte. Que su apoyo en el caso de Matías ha llegado solamente hasta unos pasajes. Y esto es vergonzoso y es molesto. A mí me duele porque se trata de un linarense, se trata de un joven que además es ejemplar para las futuras generaciones, es un hombre que va a representar al país. Entregó el millón de pesos junto a Indumentaria Deportiva. La Municipalidad de Colbún colaboró con 22 organizaciones deportivas para postular a fondos regionales, de los cuales 21 resultaron favorecidas con una demostración que el trabajo colaborativo público-privado rinde frutos. Más de 32 millones de pesos fueron adjudicados por 21 organizaciones deportivas de Colbún. Recursos que fueron entregados a través de una ceremonia encabezada por el gobernador provincial Pedro Fernández y el alcalde de la comuna Hernán Sepúlveda. Donde también estuvieron presentes consejeros regionales, concejales de Colbún e invitados especiales. Quienes destacaron el importante número de instituciones que fueron beneficiadas durante este año 2017. En la Oficina de Deportes del Municipio a cargo de Don Luis y el profesor Jorge, ellos hicieron la formulación de los proyectos excelentemente, estuvieron dos meses abocados a esto. Es una solamente de las cosas que queremos hacer. Un proyecto que son los frilos, lo dedicamos solamente a implementación deportiva. Entonces, lo que queremos es darle un auge a los deportistas, darle facilidades, darle condiciones dignas. Y estamos trabajando en eso y todavía nos falta mucho más proyectos que tenemos en la mente. Es importante resaltar el apoyo que durante toda la postulación tuvieron por parte de la Oficina Municipal de Deportes, quienes, por instrucción de la primera autoridad comunal, orientaron a las organizaciones en la presentación de estos proyectos, que les permitirá financiar importantes actividades programadas para lo que resta de año. El diputado Jorge Tarut valoró la respuesta de Bolivia, esto luego que aceptara la propuesta del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para juntar a los comités fronterizos de ambos países. El diputado Jorge Tarut, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Comisión de Defensa, consideró positivo que Bolivia aceptara la propuesta del canciller Heraldo Muñoz de reunir a los comités de fronteras de ambos países, proponiendo el día 18 de julio en la ciudad boliviana de La Paz para la realización de esta cita. El diputado agregó que el gobierno de Bolivia ha dado respuesta a la propuesta inicial que hizo Chile en el mes de marzo, y que el país altiplánico no había dado respuesta después de los dos incidentes. Dada las numerosas tensiones que han ocurrido, dado también los hechos propagandísticos que utiliza habitualmente el presidente Morales para consumo interno, y en consecuencia que personeros chilenos vayan hasta La Paz, esto puede ser aprovechado de otra forma. Ya sabemos en el pasado, como en reuniones sostenidas por la propia presidenta Bachelet, con Evo Morales, después tuvimos, el gobierno tuvo que desmentir a Evo Morales las conversaciones que él había asegurado que se habían hecho. En consecuencia, yo le propongo al gobierno de que sí se acepte la fecha del 18 de julio, pero que sea en territorio neutro. Es decir, por ejemplo, que esta reunión se realice en Buenos Aires, y por lo tanto ahí evidentemente no se va a poder hacer de parte de Bolivia todo un aparataje mediático al que nos acostumbra Evo Morales. A juicio de Tarut, si la cita se lleva a cabo dentro del territorio boliviano, se pueden confundir las cosas, y ellos podrían señalar que se está negociando en el tema marítimo, por lo que es mejor hacerlo en un lugar neutral. Todos los chilenos nos maravillamos con la nevazol en la zona centro y sur del país, pero se pasó de la alegría a la indignación. Otra vez se cortó el suministro eléctrico en miles de hogares. La reposición del servicio, como casi siempre ocurre, ha sido muy lenta. El ministro de Energía, Andrés Rebolledo, considera inaceptable que los cortes sean reiterativos y se prolonguen por tantas horas. Ni la lluvia ni la nieve son, a su juicio, razones de fuerza mayor. María Ignacia Luengo, con esta noche. La nieve sorprendió a muchos vecinos del centro y sur del país, pero acompañando estos hermosos paisajes llegaron los cortes de luz. Suben y suben y suben la luz. Yo quiero una respuesta ahora y que en media hora me valen a buscar este cable y lo saquen, te agiten con las fotos. La indignación de este vecino de Curicó refleja lo que están pasando miles de familias en diferentes regiones del país. Cada temporal llega acompañado de cortes de electricidad y los vecinos ya están cansados. En total, son 394.000 hogares los que quedaron sin electricidad durante el día sábado. Y la Superintendencia de Electricidad y Combustible recibió un total de 1.800 reclamos. Las empresas tienen el deber de entregar un suministro continuo y seguro. Y cuando las empresas no cumplen ese deber es la Superintendencia que en el ejercicio de sus atribuciones puede entregar señales que la ley no faculta. ¿Cuáles son esas señales? Si corresponde, sanciones y compensaciones. En la región de Valparaíso, el paso a los libertadores fue cerrado por mal funcionamiento de los servicios. En la región metropolitana, la caída de nieve botó más de 350 árboles. Esta situación también se repitió en regiones como Higgins y Maule. En Linares, por ejemplo, gran parte de la población se vio afectada por los cortes de luz. El ministro de Energía dijo que la situación era inaceptable y apuntó a la necesidad de modificar la ley para mejorar la distribución eléctrica. Nosotros estamos convencidos, y así además lo indica la ley, que la lluvia, el viento o la nieve en sí mismo, no son causa de fuerza mayor. Los eventos de estas últimas semanas dan cuenta de eso, que es ineludible poner al día las reglas del juego y modernizar nuestra ley de distribución eléctrica. La ley que tenemos hoy día data de los años 80, por lo tanto, necesariamente hay que modernizar, y nosotros como gobierno estamos comprometidos para trabajar y ojalá, antes de que termine el gobierno, presentar un proyecto. En la región de Higgins partimos con 25.000 clientes afectados y hoy día tenemos del orden de 500. Y en la región metropolitana nosotros distribuimos acá cerca de 550.000 clientes, 150.000 se vieron afectados y ahora tenemos del orden de 3.500, o sea, hemos recuperado prácticamente un 98% de los clientes afectados. Mientras miles de hogares no tenían luz, Pablo Cabrera, director de Enel, reclamaba a través de las redes sociales porque no le llegaban los diarios y su internet no funcionaba. Los tuiteros se indignaron con sus comentarios. Cortes de camino, árboles caídos y miles de hogares sin electricidad fueron algunas de las consecuencias que dejó la nieve. Para esta semana se pronostican temperaturas más altas. La zona centro sur va a observar buenas condiciones de tiempo. Esta ola de frío, ola polar, ya está desplazada hacia el sector argentino, por lo cual se está restableciendo el anticiclón que es el que gobierna y genera unas temperaturas más moderadas y normales para la época. Vamos a estar cerca de un grado y las máximas van a ir ascendiendo en torno a unos 4 o 5 grados. O sea, centro sur va a estar el sector interior en torno a unos 17 a 18 grados y la costa se mantiene a unos 15 grados. Hay un sistema frontal débil que va a abarcar hasta el sector de la Araucanía el día jueves, donde esperamos algunos tubascos. Eso va a atenuar un poco la temperatura, sobre todo en el sector del Dío Dío. Hermosos paisajes que alegraron a muchas familias, pero que lamentablemente volvieron a dejar en evidencia la inestabilidad del sistema eléctrico en nuestro país. A continuación, en TV5 Noticias presentamos el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! Edición central correspondiente a este 17 de julio de 2017. Mantenga la sintonía que ya viene Conexión Asia. Que estén muy bien. Muchas gracias y buenas noches.